¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenifron y hoy vamos a reaccionar a Memes Random 541. Para mayor contenido, por favor suscríbanse, activen la campanita y sin más que decir, ¡comencemos! ¡Como Cubituber calidad-precio! ¡Y ese es Botiel! ¡Somos todos Botiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Qué pasó, qué pasó novia! ¡Uhhh! ¡Ya comieron! ¡Pobres! ¡Oh, Iván! ¡Tabá! ¡Tabá, tabá, tabá! ¡No! ¡Ah, pero es la once! ¡Ey, gente pobretona! Es la once, no es pa pobre. Haciendo referencia a las morras de Keith. De años, no. ¿Cuántos días lo has pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¡Pobre cachorro! ...en insultos épicos. Videos. ¡Tu madre es tan gorda que ocupa dos videos! ¡Ay, no! ¡Está buena, brotamos! ¡Está buena, está buena, está buena! ¡Ah, su madre, güey! ¡Su pinche madre! Outfits para ir a ver a los suegros. ¡Misterioso! ¡Bicicletero! ¡Elegante, madre! ¡Elegante! ¡Rancherita! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡El fantasioso! El fuckboy. ¿P-Qué? Mientras tanto… ¡Ay, no, no! Yo, después de haberle dado todo mi dinero al modo que me dio gra… ¡Jajajaja! No, no. ¡Ah, jajaja! ¡Ay, pero qué idiot… Yo soy... ... la oscuridad. ¿Quieres, cariñitos, o qué? My. Mmm. Se formó un supervillanc. Ampliado Esta mierda Perro Esa es como yo me pierdo, yo Yo, es mi perro Yo, ella Ay no ¿Qué pasa? ¿Por qué tan nervioso? Rechazo los cargos Totalmente Soy inocente Mientras tanto en Whatsapp No va a salir, déjala salir Hazle caso a Chayam Mamá Bueno, pero un ratito Ay no El man que levantó la mano para pedir un taxi En Alemania Ay no Ay no Mira Estos huevos son lo que te falta para decir que soy el amor de tu vida Pedazos de bichito A la madre Pensé que se le iban a caer La joda Pensé que se le iban a caer Residente después de la droga Ay ¿Qué pasó ahí? Ay no Que se creen Otra gran noticiosa para iniciar A gente me dio noticiosa Bien noticiosa para iniciar Bien noticiosas Abuelita, rápido Te estás muriendo Necesitas una transfusión ¿Cuál es tu tipo? Pintudas Ay no Se perdió No 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 Esto va a pasar en el futuro Spider-Man haciendo referencia a Free Fire No, no No, no No me voy a decir de esto Ay no Si, porque el rando era fan de Free Fire, es cierto ¿Cuánto día? Ah, no, pasada ¿Qué tal mi dibujo del rando? Ala, ala Ala Bro, no No, cargadísimo ¡Guenardo! ¡Guenardo, bro! Ay no Apúrate, mira Ay no Ay no Mientras está en la publicación Banda Ando vendiendo el de atrás A solo mi Mientras tanto En el Tok Tok Mi compa El 100% Heterosexual Hay una serpiente en mi boca Si nos acabamos la pila ¡Hablamos luego! Ay no Comiendo el espíritu navideño No mames Pero para que se agarra esa vaina No se puede decorar Poste, bro No, no es un poste No, carnal Aparecen anuncios sobre un tema Del que estabas hablando Tranquilito Aparecen anuncios sobre un tema Que pensaste Tan bonitos ojos Que hasta vitrina Le puso para que no se lo roben Ay no ¿Cuáles son los deseos Y qué es lo que quieren? ¿Qué esperes para este año? Morirme Pasada señora Pasada Gratos El dios del No, 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 no El dios del robo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Pregunta lo real de este filtro Que no 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 Ay no Banda Ya no quiero ser basado Solo quiero ser besado Ay yo también Pero así de peña la vida Callan los subs Ah no Uuuu 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 Lo bueno de andar conmigo Es que te hago reír Lo malo Es que te engaño Vamos a platicar Vamos a platicar Que poca tienes Que poca tienes Ay Ay En otra noticia En otra noticia En otra noticia No mames, no mames, es el lego, aca andan por el, es el bingos, los integrantes de la peli, esta bien verde Yo me había asustado bro, me había asustado Ay no Yo el que toque el piso es glico, paralítico Mientras tanto en el lock lock Donas un riñón y te llaman Pero donas 20 y te restan Donas 10 y te empiezan a investigar No me lo creo Hombre golpea una mujer Usando el poder mental de la telequinesis No vale, me lo he marquitado la cámara Una vez que Arabia Saudita hizo una hazaña Como esta fue el 11 de septiembre Ah no, no Sí, pero es verdad Muy real Yo que naceron a los tipos Del 11 de septiembre Daniel traeme té Daniel traele algo para la bebé Daniel hace el aseo Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Ay no Bueno Bueno amigos, gracias por llegar aquí Muchas gracias por vernos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!